Y así es, en el primer lugar fue... ¡Alto ahí! ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Eso es muy importante! ¡Eso es muy divertido! ¡Agracemos y vamos a poder participar de todos estos players! ¡Vamos a estar súper felices! ¡Y nos invitamos a seguir participando en los eventos! ¡A ver, que nos tomamos una foto de todos los players!